Final Fantasy 2 La he ido a buscar primero Y es en esta isla de aquí, gente Esta es la isla de... De donde está el Deist De los cojones Así que nada, no he hecho nada en la isla aún La he encontrado y digo, vale, pues empiezo a grabar Así que... Como tal, lo único que he hecho ha sido Vale, vamos a empezar a atacar Aquí ya son fichos nuevos Lo único que he hecho ha sido entrar en el castillo ese que se ve Para ver el nombre Es decir, a ver si tiene que ver o no con lo que buscamos Y cuando he visto que es Deist Digo, vale, pues ya está, vámonos Estaría bien que nos podríamos Curar y eso para los PMs Y demás Vale Aquí, si entramos Pone... Castillo de Deist Y digo, pues ya está Aquí ya no sé No tengo ni idea de nada, gente De hecho, lo voy a guardar Vale Alejaos, no se acerquéis Me ha dicho Me cago en la leche Se lo voy a contar a mi madre Tira, niño, tira Cabaña Por aquí no hay pelea Ni nada Sí señor Antes de hablar contigo Voy a coger cosas, creo Ostia, espérate, espérate Vamos a hablar primero con esta Espero que mi hijo Espero que mi hijo no os haya causado ningún problema Os pido disculpas Mi esposo es un Draconarius Los soldados del Imperio lo mataron como al resto Mi hijo y yo somos los dos únicos supervivientes En el cuarto de atrás está el único Draco que queda vivo Parece que intenta decirnos algo Pero no sé hablar su lengua Si tan solo tuviéramos el colgante Podríamos entender lo que dice La caverna de los Dracos queda al norte del castillo ¿Puedo pediros que busquéis por allí? Es probable que en la caverna Este el colgante que permite hablar con el lenguaje de los Dracos ¿Recordar? No hace falta recordar Los Draconarius lucharon valientemente Pero el Imperio no tiene piedad alguna Sus soldados pusieron veneno en el agua de los Dracos Los pobres se retorcieron de dolor hasta dejar de respirar Ya, una vez muertos El Imperio liquidó a los Draconarius un a uno Lucharon valientemente Veneno Eso ya lo he preguntado Se dice lo mismo con los dos ¿Sabéis algo vosotros de la máscara que tengo? Ah no, no sale aquí la máscara Vale Nada gente, hay que ir a la caverna esa Está durmiendo Está bien Que se echa la sienta Aquí no hay nada A ver Algún cofre Algo Por ahí hay unas escaleras Pero aquí hay otras No hay algún sitio donde descansar Ahí hay otra puerta Hay dos más abajo Bueno, como no hay bichos No tengo problema de mirarlo a todos, gente Tranquilísimamente Tío Agujador Agujador Saudiría de bruja Alma de santo Espada alada Mazo Cruz Antidoto Antidoto Y colín ¿Hay algo mejor? Ostia que si lo hay Espada alada Guadaña 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 Sornífera ¿Para ti hay algo mejor? No Bueno, de esta sí Pero claro Que tú llevas bastones Hachas No No Y de esta ni de coña Vamos La maincauche esa mete un daño que no es normal Pues bastantes cobrecitos, ¿no? Está de lujo eso ¿Más cobre? No No Libro de maldición Libro de paro Libro de shock A ver Paraliza al enemigo Este me da un poco guay Altera el paso del tiempo y paraliza Vamos a ponérselo No No creo que sirvan para nada Siempre falla todo Pero bueno Cuerno de unicorn ¿Qué coño? ¿Eso qué es? Cuerno que produce el mismo efecto que bastna Vale, que cura los estados alterados Bastna no tengo, de hecho Estaría bien tenerla Creo que la vendí en el mismo efecto que bastna En la primera hora Así que si hubiera La primera hora No ¡Hombre, no! Mi mamá dice que pronto morirá. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, sí. Cuando crezca quiero ser un draconario es como mi padre. Muy bien, niño. Voy a curarme algún sitio, gente. Con el barco. Tengo súper cerquita... ...este sitio. Perfecto. Sí. Voy a ir. ¡Coño! ¡Qué pereza! ¡Hala! Ahí os quedáis. Voy a luchar en la cueva, gente. No hay que excederse tampoco. Esto no es necesario. Eso es malo. El pescado también es malo, no es necesario. Ahí, 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 ahí. ¡Sí, señor! Vamos a ello. Nos vamos al sobre. 400 kilos. Madre. La clavadita. Está feo eso, ¿verdad? Según lo necesitados que estamos nos clava más o menos. La de A. No podía hacer otra cosa. Hay que pagar. ¿Ves? Aquí está. Basta. Están. Están. Y miedo. ¡Hala! Necesito algo más. Compro otra vez pociones. Es este, ¿no? Vamos a llenarlo otra vez. No vaya a ser. Que la líe. ¡Gente! Cruz. Mazo. Beso de doncella. Aguja de oro. Éter. Y es que esto cuesta dinero, ¿eh? ¡Joder! Pero por si acaso. Restablece los bits y los peme al máximo. Solo puede utilizar salario libre. Ah, pero vale dos mil. Hombre. Sale muy a cuenta, ¿eh? Sale muy a cuenta. Teniendo en cuenta que vale la mitad que el éter. Y el éter solo te cura 20 puntos. 23. Sale bastante a cuenta. Al norte, hemos dicho, ¿verdad? Entiendo que es el norte de por aquí. Eh, no te metas dentro. Por el caminito. Eso, eso. Sí, señor. Así me gusta, gente. Sabiendo que hay que hacer. Guardamos rápido. Y guardamos lento. Vamos para allá. Caverna de Deist. Adiós. Adiós. Y esto es quitado en una barbaridad, gente. Venga. Vamos a ir escapando. Tres escaleras. Mal asunto. Mal asunto. Uf, qué pereza. ¿Dónde vas a ser bichos, gente? ¿Dónde vas a ser bichos, gente? ¿Qué es esto? Encontré el resto de Draconarius. Algo en el suelo atrae vuestra atención. Coño, qué rapidez. Ya tenemos el golgán de gente. Vale. Ahora lo bueno. Como hemos acertado, podemos ver también. ¿Dónde vamos a salir con las otras escaleras? Más o menos. Porque habían dos. Tienen que ser de subida. De subida. Cogemos el cofre ese. Y vamos. Por la de aquí abajo. Y aún pillamos cofre. Pillamos cofre. Y también nos podemos colar por ahí. Uf. Y después la otra que está a la izquierda. Nos sale ahí abajo que tenemos otro cofre. Y nos lleva a otra escalera que ya no sé a dónde cojones nos mandará. ¿Por qué salen tantos bichos aquí? Gafas de sol. Madre mía. Esta cueva, gente. Me tengo que poner a matar tortugas y demás. No acabamos, eh. Va. Para atacar a estos. Por hacer un combate aunque sea. Pero es que... Salen demasiado bichos, tío. Se tardó una barbaridad. Tengo que ir matando todo esto. Y no tengo la magia. Por... Con área. ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha curado a alguien? No. 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 Esto es lo que os digo. Que por aquí se consigue. El cofre de arriba y demás. Pero no sé. ¿Es el otro lado a dónde nos lleva? No sé si es el bueno o el mal. Tiro 5, ¿ves? Tiro 5 tiene área. aquí estaría muy bien, un piro 5 pero calla el cash puedo intentarlo con leya, seguir con electro 4 hasta que tenga el 5, aunque después se nos va a ir lo serio sería que lo intentase con maria pero necesito tener pm para resipitar, para curar 600, se ha pegado con la biche vamos con los polirios fuera gafas de sol, que estamos en una cueva señores que escapamos, tranquilísimamente a donde van esta gente pensando que voy a matar yo a 2 gigas eso es el elmo de mitrilo, cuidado que coño es el peor hombre, que este seguro que puede no quería escapar, pero bueno coraza de mitril una tiene más evasión que la otra, pero un poco más ah, esta también va con ruby joder, que van todos mejor que yo que pasa entonces aquí está la historia, puedo bajar por estas escaleras puedo coger ese cofre puedo ir también por esas otras escaleras ay, no quería más venga, más piro, por favor no tengo suficiente con los 33 grados que hacen la calle a la sombra venga, más, más me cago en dios ataque preventivo, pues menos mal vaya abrazaco le han puesto a gigas, eh está mazadísimo monstruo no todos son monstruos alma verde y tú que haces no lo vamos a saber no, tampoco ha dicho vete esperaros vamos a esperarnos un poquito aquí esto me gusta, eh dale, dale, cura curame a Gai-sensei, por favor no, a esa no para abajo no, ahí no ahí, ahí, ahí eso, eh sí señor qué buena gente, ¿no? así da gusto para demás vale ahora la cosa está ¿qué hacemos? ¿nos vamos para la izquierda o nos vamos para el centro? este no no va a ser tan bueno con nosotros vamos a mirar aquí vale, aquí hay un puente que nos lleva a un cofre que nos lleva a otra escalera que nos lleva también a otra escalera allí ah, y a los tres cofres también dos tres sí, los tres podemos hacerlo desde aquí y desde la otra escalera donde iremos allí está todo bastante comunicado, eh me quedo por aquí, gente a ver vamos a atacar por hacer la prueba para quitarnos el miedo de estos cabrones es que seguro que son igual que en la anterior mirad pueden apalear me da gusto, eh mira, una jupa como se le quita tan poco al tío este bueno podría ser peor supongo ¿chú? lo bueno es que tarda los míos en atacar pero claro si nos vienen dos uno por cojones nos va a dar una hostia de esas antes de mi trilo recibivo estos por el color parece que van a vender locura o alguna historia o alguna historia 333 de daño ¿qué me estás contando, chaval? me atacan tres a la vez y me matan espejo mi trilo estos son los del el tiro es raro que unos bichos quiten tan poquito y otros te revienten la mitad de la vida por haber conseguido 100.000 guillen me han dado millonetis sí señor no quiero matar a los tigas lo bueno es que siempre puedes escapar porque como tardan 70 turnos en atacar por ahí al menos te libras vale ¿qué escalera cogemos ahora? pues no lo sé ¿qué? ¿qué? estaba topensado gente para que nos timaran la timasera vale se puede ir a la derecha y se puede ir a la izquierda ¿cuál quiero? pues no lo sé ¿cuál es la que me lleva allí? supongo que la que más lejos esté ¿no? 4 euros no me apetece ¿por qué me están atacando todos? si no era de esto de de emboscada vamos a ello gente es que si me pongo a pelear absolutamente con todo se hacen los vídeos mega largos y en verdad no hago tanto vale por aquí solo vamos a una zona de cofres con lo cual bien me gusta correcto hemos ido por el agua en este raro pero cierto bueno bueno ven goza lobby escudo gélido a ver son igual de malos todos digo a lo mejor si es bueno 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 el escudo me lo cambio por alguna me lo pongo a la maría o algo para que esté más protegido o lo que sea se ha puesto un montón subir la habilidad al 10 ¿eh? llevan ahí mil años madre mía que toñas pegan estos bichos por favor o menos mar que le hago por fallar a ver siempre lo quito super rápido a ver que objeto pocioncitas pim pam pim pam vale ahí vale al 9 será el 10 del máximo gente yo me creo que sí yo me creo que sí que es el último el nivel 10 está tardando mil años a lo mejor tenía que haber guardado en verdad no nos van a matar porque no quitaba mucho muchísimo lo único que nos vamos a matar tan grande tranquilísimamente ced difícil estamos 24 minutos nos queda tiempo las junturas ya no nos asustan tanto ahora que nos asusta es el gigas así ese se queda mal rollito más cuando viene entonces hablando de gigas espero que no me aparezca en el coste dos gigas eso ya guarda porque no me fío un pelo me han dado otro escudo creo otro escudo gélido creo cuando te dan tantas cosas del mismo estilo a lo mejor hay que ponértelo vale 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 estamos ya cerquita gente el main team el otro la otra tía va al 7 pero no está un poco igual porque si no está ahí se va a abandonar y va vale será el máximo el direcente pero es que llevamos suficiente del juego recorrido como para que sea el máximo lo habrán hecho así no será el 20 bueno a lo mejor no tiene límite ya no 29 y estoy haciendo el congolo ¿sabes? pues de vale por aquí ya está por aquí no se puede pasar ¿no? hijo de macho venga va vamos a pelear y así compruebo lo de si el 10 es el máximo que me ha dado curiosidad eh he llegado a mil de vida con grisensei ¿no hace todo? para que de hecho hay escaleras nada quitar 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 a ver a ver haría su facilidad todavía haría que pueda será una paliza le pega leila me da por jugar leila la verdad vale ha salido aquí abajo aquí abajo venga va vamos a matarlo me da tiempo así que ataque en principio encima es ataque preventivo vale todos los cofes abiertos todo conseguido es este de aquí venga saco de bolsero a ver quién le quita más por ahora acario se ha ensañado ahí la maría ah uff esto ya me gusta menos 400 quita eh leila 700 grande daño parecido yo creo que leila va con dos niveles por debajo que me pregunto yo ahora a buenas horas me lo pregunto pero me lo pregunto al final sube el doble de rápido la espada al llevar una en cada mano o hace lo mismo porque si no es así estoy haciendo el tonto todo lo que llevo de juego debería haber puesto una de cada cada uno de ellos también te digo que depende del máximo de niveles que tengáis pero es que como no pone como tal la experiencia que sube cada cosa en plan opaco para todo o sea si me pusiera ahí más más dos más tres vale pues pues ya lo sé pero no tengo ni idea no te aprendes ¿es el principio? sí por ahí se sale vale vámonos por abajo por arriba sé que fui cien por cien no sé si llegué a ir aquí entiendo que sí pero pero deberemos pero deberemos o no se tiene que volver porque se ha roto el puente y a lo mejor ya no se puede hacer nada claro claro pero yo ya conseguí el pendiente ahí yo ya fui a la izquierda a la izquierda de todo no fui gente ¿verdad? o si fui no no fui o si al final del si al final del todo donde está el puente vamos a probarlo otra vez pues acaso voy a salir de duda sí que a la del medio fui pero creo que la del medio era lo de los cofres y después la otra era lo del puente igualmente puedo usar lo de y si veo que ya no hay manera de hacer nada uso lo de escapar y ya está joder macho ¿qué os ha dado por ir de dos en dos? y ya está muy complicado subir de nivel ya al 10 por eso estoy con que no sé si será el nivel máximo porque cuesta una barbaridad ya o no sé si es que los bichos estos darán muy poquita experiencia sí que parece que se muevan vale ¿verdad? no sabía yo que se me olvidaba algo ¿qué puede hacer otra vez hay cabrones? sabía yo que se me olvidaba algo este es verdad que no sabía eso me olvidan las cosas que tipo por eso tengo que comprobarlo tanto bueno te mueres 2 2 Ah se ha curado él vale 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 Vamos a ello Había dos escaleras más gente Una que llevaba a un lago Y la otra que te llevaba una puerta Creo, recordad Veamos Que no te paran Y la luz Vale Pues que esto ni me acordaba Vale Un poquito para nosotros De este piso ni me acordaba Un frasco de ácido Hay cosas muy raras en las cuevas Ya de normal que hayan cofres es raro Pero que encima hayan frascos de ácido por ahí En una cueva que no va ni Cristo Rarito Vale 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 Amigo Vale 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 Me enfocaron. La suga. El padre de Vax. Estábamos de aquí. Espérate. La tercera y la cuarta, ¿qué? Ah, no es nada. Vacío. A variar. Ya me dirás tú para que ponen tantas puertas y tantas tonterías. Qué tanto vacío. A ver, te hago una pared. Ya está, ¿no? Qué ganas de engañar. Pongo un poquito en cada uno. La misión. Y sé. Y esta gente. Viva. No he dado. En tu libro. No sé cuáles son. La gente está viendo todo lo que vamos a luchar. Está viendo todo el dinero que se genera. Sabe que las pociones y todo eso las tenemos infinitas. Pues danos unas pocas ahí y ya está. Lo que sé. ¿Qué mal dará ya? Vamos a ponernos un boi. Vamos a ponernos un boi. Eso es. Vamos a salirnos. Y guardamos. A ver. Que viene la quimera. Aaaaaah. Quimera... Tira un fueguito y cosas. Al principio. Así que sería defensa mágica. Y vamos a probar si les hace falta. Cayo. Bueno. Más o menos. Se cayó. La parada. 5, 6, 7. Pues sí. Había que ponerse escudo. Buah. Ya te ha dolido. Ah. Y sigue vivo. Vale, vale, vale. Escudito. Vamos a poner todo escudito. Ah, por lo mejor. Que ataque. Leila, chico. Joder. Ya te digo. Vale, el físico me da. Yo no sé por qué a este. El físico le afecta tanto. Y a los demás, ¿no? Pero bueno. Este encima siempre ataca primero. Y pega muchísimo. Bueno, esto está ganadísimo, gente. Este boss. Y vamos. Bastante, bastante bien de nivel. Y de todo. De daño. Eh. Casi. Está a tope. ¿Está a tope de que le falta nada? ¿O está a tope de que llega hasta ahí y ya está? Pregunta seria. Lo veremos. Lo veremos. El manancial de la vida. Está inundado. Está inundado de una luz suave. ¿Lo quieres? No. Tú. Tú. Tampoco. No. 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 Hay que tirar la máscara, gente. Hay no. Que está aquí. Qué susto. Ay. Me asusté. No puedo ir en la vetrineo. Y en canoa. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Para qué sirve esto, gente? Cajo en la leche. No se puede hacer nada. A ver. Es que nos hemos metido en la cueva. En verdad, el pendiente ya lo teníamos. A lo mejor ahora nos dicen de volver hasta aquí. Y hay que volverla a repetir. Ja. Qué maravilla, eh. Espero que no sea así. Espero que no sea así. Que sirviémonos. Hasta luego. Y esto puede hacerse de una manera más rápida. Miau. No. 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 ¿No? ¿Veis que me pego un tiro? No sé. Uf. Como me equivoqué algún día, gente. Y le doy a olvidar. En vez de usar. A lo del exilio. A lo del medio de una cueva por ahí perdida. Adentro de todo. Madre mía. Creo que desista los juegos directamente. Se acaba la serie ahí. Vale. Está a nivel 3 ya, eh. Al exilio. Ya me he puesto un punto más. Y hace exactamente lo mismo. Nada, tú cuando quieras, nos sacas. Yo sigo usándolo. Anda, nos lleva hasta el puente roto. Curioso. Se me van a gastar. Los gm. Intentando asilearme. Vale, mira, nos vamos a quedar aquí. Porque he montado bastantes más puertas. Y en verdad, la salida está ya a la izquierda. Y ya nos la habíamos pasado otra vez. Pero bueno. Me pensaba que simplemente subía pisos hacia arriba. No que fuera a la anterior justamente. Aunque sea otra vez bajar o subir o tal. Está un poco feo eso. Si has pasado por 14 escaleras, pues vas a tener que utilizar 14 veces el exilio, ¿sabéis? Está bien hecho, ¿eh? No me gustan esto. Estamos ya al tope del 9, ¿verdad? Ya no se sube más. Lo tengo que buscar para ver si me tengo que subir otra cosa mientras tanto. Y tener una al 9 y otra subiendo. Porque no pinta de que vaya a pasar de ahí. No deje de ti. A ver, dragoncito. Te voy a hablarte. A ver, ¿qué me cuenta? Estamos por 24 minutos para subir esto. No me digas que te voy a volver a la cueva, ¿eh? No me digas que te voy a volver a la cueva. No me lo va a decir. No me lo va a decir. Porque ahí hay que hacer algo. La madre que me parió. ¿Qué te pasa? Mira lo que tengo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Las zonas profundas qué? Me han dicho que en la zona más profunda de la cabena se encuentra un manantial de la vida. Los dracos usaban ese lugar como criadero. Vale. Ya me lo estás dejando claro, ¿no? Por eso estaba tan pronto el pendiente para volver aquí y hablar y no pasarte la cueva. Pero claro, ¿quién coño sabe eso? Necesitamos tu ayuda para destruir el imperio, nuestro enemigo común. ¿Vas a ayudarnos? El veneno del imperio ya corrió en mis venas. No podré librarme de la suerte que acabó con mi especie. ¿Qué? Tengo que pediros una última cosa. Llevad este huevo a la caverna que hay al norte y sumergidlo en el manantial de la vida. ¡Ay! ¡Ay! Lo sabía. Este es el último huevo de draco que queda. Si no lo sumergid rápidamente en esas aguas mágicas, se debilitará y morirá rápidamente encima, ¿no? ¡Ay, Dios! Voy a escapar de todo lo... Os lo ruego, el huevo, el último draco... ¡Ah! ¿No me habéis dejado preguntarle más cosas? ¡Ah, mira, sí! Si es mentira, está fingiendo. ¿Puedes volver a hablar con él, gente? No, 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 no. Si no lo veo también. Voy a escapar de todos los combates y ya está. Y parece que es el máximo el 9. Me parece que es el máximo el 9. ¡No! Quería atacar. ¡Uf! No tengo el polio. Para aquí. Es el máximo, ¿sabes, no? O sea, no está subiendo ya más. No me timéis. Lo podéis explicar un poquito mejor poner un match al final. O algo. Pero tengo que buscar por internet. Es el máximo, claro. Aunque sea así, pronto me pongo otro arma y lo puedo expiriendo. O lo que sea. No sé. Puedo poner el escudo. Que haga menos daño, voy más protegido. Todo el resto del juego. Chichitas de esas. De hecho, puedo hacer lo de poner un escudo con todos. Y como en la otra mano sigo llevando una del mismo tipo. Así debe de subir y ya se mirará. Y ya te digo, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Y si hemos llegado hasta aquí. Qué mejor cambiar de arma y empezar de cero. Con toda la reducción de daño que se utiliza. O ya te pasas un poco con las armas que llevas a tope y ya te van a pasar. Un poco raro esto, ¿no? Que vale más la pena. Pero yo para dar más opciones, a lo mejor si en algún momento tenemos un boss que nos pega muchísimo y demás. Yo iría probando el escudo. En la que ponerme el escudo con todo, que lo vayan subiendo también. Que dará más defensa y eso. Y más bloqueos o hará el fallo este. Y el otro arma porque siga con estas dos que pegan buenas tortas. Un ataque que tampoco hace tantísimo de daño, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Quiero decir, tú también lo tenés ya todo al tope, creo. Pregunta existencial, porque tiene la misma defensa esta tía sin activo, así que escudo si quiera. Y ahora que creo que el escudo le sube aún más fácil. Pregunta existencial, porque tiene la misma defensa esta tía sin activo, así que escudo si quiera. Esta sí que me da bastante igual, porque no va a estar con nosotros siquiera. Ah, mira, aún le faltaba por aquí. Ahí está todo esto. Vamos a ponerle cosas bien, ¿no? Vale, guardamos rápido. A ver qué tal va a ser. Estigo matando de un golpe, pero mirad los escuditos. Y ahora a ver el este. Vale. Si el 9 no se va a mover de ahí, creo, ¿eh? Y el escudo, pues bueno, va a ir subiendo poquito a poco. Pero yo creo que aún queda fuego bastante como para subir el escudo al máximo. No puede ser que sea este más corto que el 1, ¿no? Que llevo este capítulo. ¿Será este el quinto o el sexto? Más o menos. Que edad. Vale, un buen escudo. Lo malo que puede pasar es que nos den un arma megatosa, por ejemplo, de jabalina o de daga. Así que no la hacen a su día con los tres principales. Pero bueno. Tampoco es algo que... Tampoco es algo que... Tampoco es mucho. Al final los mato todos tus golpes. Tienes que no te golpea lo mismo. Pero ahora. Estudizo. Sube de nivel. Encima, como estamos convictos, se supone que bastante tocho los primeros niveles van a subir mega rápido. Xero. Tienes que ser pesados por aquí porque creo que era aquí. Pero voy un poco a lo loco. Sí, era por aquí. El que no iba a pelear. Y estoy aquí a rato, se suena con... Y sube el escudo, no sube el escudo. Sube la espada. Bueno, sube la espada. Vale, igualmente no está a tiempo. Estamos ya aquí. La tercera apuesta. ¡Eh! ¡Eso es nuevo! ¿De dónde había salido vosotros? ¡Ay, Dios mío! ¡Que me la matan! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! El escudo, a ver... El escudo, a ver... El antidoto... Y pociones. ¡Poción! ¡Qué samba, jodido! ¡Madre mía! Cada copa son 99 pociones que me tengo que gastar. ¡Miau! ¿Cómo lo preguntar? Ah, vale. Este es importante. El huevo de draco. Vale. El huevo de draco se sumece delicadamente hasta el fondo del manancial. El huevo descansa en las propiedades del manancial de la vida. El huevo descansa en las propiedades del manancial de la vida. ¿Y ya está? ¿Puedo volver y ya está? ¿Qué hago, gente? ¿Es así? Vamos a entender que sí, ¿no? Pero creo que me le van a dar ya. ¿Cuándo iba a salir? ¡Sí! 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 Si volvemos a preguntar al dragón, creo que no le va a volver por tercera vez. Ya sí que me he perdido. Vale, aquí lo hemos hecho todo de una, así que al principio tengo que salir fuera. Bien. A ver, ¿qué nos dice el señor dragón? ¿Esto te decís algo más? El draco, no te jodas. Ha muerto, pero aún queda el huevo que habéis colocado en el manancial. Algún día el draco romperá el cajarón, desplegará sus salas y volará alto por los cielos para ayudar a los rebeldes. Los dracos no pueden agradeceros lo que habéis hecho, pero permitidme haceros también su lugar. ¿Qué hizo de Fawn, gente? ¿Y ahora qué hago yo? Con mi vida. Ah, bueno, claro. Esto me lo pidió la de Altaira, ¿no? Tendré que volver a decirle que se han cargado todos los dragones, gente. pero que hay un dragón que dentro de mil años a lo mejor despierta y nos ayuda a lo mejor eso le reconforta vale gente pues lo vamos a dejar aquí y en el siguiente capítulo volvemos a Alta Ira a ver que nos cuenta vamos a ir por mar entiendo si iremos por mar para no perder el barco claro no se puede hacer de otra manera claro si vale gente pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que os esté gustando venga nos vemos en el siguiente hasta luego